hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo tutorial ahora vamos a realizar un lindo peinado utilizando trenzas encontradas y ligas vamos a comenzar dividiendo el cabello por la mitad y vamos a reservar esta parte podemos sujetar la con una liga o con unas pinzas y vamos a trabajar de este lado dividiendo nuevamente por la mitad desde adelante desde la frente hasta el cuello de esta forma vamos a reservar este cabello también y vamos a comenzar ahora sí a trabajar con esta sección vamos a sacar una sección triangular vamos a ir poniendo ligas de diferente color si así lo desean ponemos muy bien la liga vamos a ir poniendo la liga cuidadosamente para que el cabello de abajo no se vaya agregando sujetamos con una pinza hacemos otra sección aproximadamente de un centímetro ponemos otra liga tratando de manejar el cabello así hacia la parte de arriba para que no se vaya mezclando con el cabello que tenemos suelto y no nos cueste después quitar las ligas y así no reventaremos el cabello pasamos el mechón de cabello que teníamos sujeto de esta forma por arriba y por detrás de la otra sección y ésta la vamos a sujetar con la pinza sacamos una nueva sección de cabello y a ésta le vamos a agregar el cabello de la primera sección es importante que pongamos muy bien las ligas que no queden flojas porque si no no nos va a dejar el efecto que queremos lograr quitamos la pinza vamos a aflojar este cabello que nos quedó para darle volumen hacemos este cruce nuevamente hacemos otra colita siempre dejando un centímetro aproximadamente y a éste le agregamos el cabello de la segunda liga es importante que vean por dónde va pasando el cabello de la liga de la parte de arriba para que le vaya quedando bien el peinado chicas y chicos los quiero invitar a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones así youtube les avisa cada vez que suba un nuevo vídeo también me pueden encontrar en mis demás redes sociales tanto en facebook como en instagram como secretos de jean seguimos trabajando de la misma forma sujetando bien las ligas y vean cómo se va se va viendo ya el efecto de ese peinado súper bonito pasamos de esta forma el cabello y sujetamos la otra liga con una piensa para que no nos cueste vamos a hacer esto hasta llegar a la última sección de cabello vamos aflojando cada vez que vamos avanzando dejemos las ligas bien pegaditas a la cabeza que no nos vaya a quedar flojo pero tenemos que ir viendo también de no jalar el cabello de la clienta o de la niña para que el peinado no le moleste y este es un peinado ideal para niñas ya que es un peinado súper firme que no se va a deshacer si ellas andan corriendo o si andan jugando sino que es un peinado bastante resistente agregamos acá la última sección soltamos el cabello que tenemos de la pinza y pasaremos a trabajar en la otra sección de cabello con estas con las secciones del centro vamos a hacer unas lindas trenzas encontradas esta ya la habíamos hecho también en el canal las trenzas encontradas y aquí vamos a ver cómo la podemos incorporar a otro tipo de peinado dividimos en tres y vamos a hacer esta trenza encontrada postiza vamos cruzando el cabello para hacer nuestra trenza y vamos a ir agregando el cabello solo de un lado manteniendo la trenza lo más pegadita posible a la línea de división del centro agregamos cabello se pueden ayudar también de un peine estiramos bien el cabello que vamos agregando para que el peinado nos quede bien pulido cruzamos y agregamos cabello importante que mantengan sus manos lo más pegadito a la cabeza posible de esta forma la trenza les va a quedar mucho mejor si les va gustando cómo está quedando este peinado no olviden regalarme un like y recuerden que pueden compartir este vídeo para poder seguir aprendiendo a hacer lindos peinados esta trenza la vamos a llevar hasta abajo en toda la sección de cabello que sacamos no soltamos nuestra trenza sujetamos muy bien para que no se nos vaya a deshacer una vez hemos agregado todo el cabello vamos a seguir trenzando hasta la punta vean qué bonito va quedando eso vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado dividimos por la mitad esta parte nos va a servir para la trenza tratamos de medir el cabello para que la sección nos quede lo más parecida posible a la del otro lado comenzamos poniendo ya nuestras ligas cruzamos por la parte de arriba y por debajo del mechón de la liga inferior vamos aflojando a medida vamos avanzando si utilizan liga de varios colores traten de llevar una secuencia para que se vea bonito no olviden comentar en este vídeo desde donde me ven para poderles enviar saluditos terminamos de agregar todo el cabello con las ligas de esta forma y vamos con la trenza de la parte del centro vamos llevando nuestra trenza postiza lo más pegadita posible a la línea de división a medida que se vaya encontrando con la trenza del otro lado comenta me que te está pareciendo este lindo peinado vamos a trenzar hasta el final vamos a hacer una trenza con el cabello de los laterales unimos de esta forma para formar la tercera sección de la trenza si les gusta este peinado recuerden vamos a hacer una hermosa o nos vamos a tener unaối si les gusta este peinado recuerden dejar su like y un lindo comentario espero que les haya gustado este peinado así es como queda ideal para niñas claro que también lo pueden utilizar para cualquier edad ahí va a depender también de los accesorios que puedan utilizar del color de las ligas y es un peinado súper bonito y duradero y así es como se ve ya nuestro lindo peinado espero que les haya gustado no olviden dejarme su like y nosotros nos vemos en un próximo tutorial bye